Amigos bienvenidos a un nuevo video especial de SquareBlock, desde hace mucho tiempo estaba programado este video y por fin tuve un poquito de tiempo para organizar los sets que tengo cerrados en mi colección, lo prometido es deuda y les estaré hablando del por qué no lo sea abierto aún. Y bueno amigos aquí los tenemos, podemos ver algunos sets de las líneas de Call of Duty, Destiny, Juego de Tronos, Las Bestias Pegajosas, Motu, Pokémon y también cuento con algunos sets de Assassin's Creed. Amigos algunos de estos sets ya se encuentran en el itinerario de los conjuntos que veremos próximamente en SquareBlock, ya les estaré hablando de estos un poquito más adelante. Y bueno algunas de las razones por las que estos conjuntos no han visto la luz en el canal, es prácticamente porque los he estado posponiendo, y es que con la llegada de algunas series o sets, pues cambia un poquito la prioridad. Algunos de estos sets tienen años en mi colección y la verdad muchas veces ni recuerdo que los tengo, además de esto también me encanta tener sets cerrados. Me da un poquito de satisfacción tener todas esas piezas en una caja sin abrir, pero estoy más que seguro que próximamente estaremos viendo sus respectivos videos en el canal, para que se mantengan muy pendientes, y si alguno de estos sets les llama la atención y lo quieren ver ya en la sección unboxing y review, por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios. Si sigues el canal desde hace tiempo sabrás que Pokémon es una de mis franquicias favoritas, ya tenemos en el canal varios videos de esta licencia de Megaconstrux, pero a causa de algunos reglamentos de YouTube es que dejé de subirlos. He estado acumulando los que pueden ver en pantalla, me encantaría tener una colección muy grande de estos Pokémon, así que próximamente estaré retomando los unboxing de Pokémon y por qué no dejar algunos de estos cerrados por algún tiempo ya que me encanta. Y espero que la ley copa no haga algunos estragos en esos videos, ya que acabo de librarme de un strike y la verdad no la pasé nada bien, esperamos que todo salga bien. Bueno, de igual manera ustedes ya saben lo que Motu significa para mí, el primer set que compré fue hace casi un año y desde entonces no lo he abierto, tengo muchas ganas de armar esa gran nave. Y de también por fin tener la figura del Príncipe Adam o He-Man, por ahí también tenemos dos de los cráneos de Skeletor, y es que solo pude adquirirlos con el bajón de precios de Amazon, me falta uno, creo que es el que brilla en la oscuridad y espero poder agregarlo próximamente. No sé por qué no encontré el pack de figuras de Motu que tengo en la colección, no creo haberlo extraviado y quizá esté junto con otros sets. Espero encontrarlo y estarlo mostrando en la sección Unboxing y Review. Si ustedes quieren seguir viendo Los Amos del Universo en el canal, por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios. Sabemos que Halo es la franquicia favorita de casi todos mis suscriptores. Amigos, también es mi favorita. Es por eso que me esfuerzo cada vez un poco más en traer más y más sets y figuras. De algunos de los conjuntos y figuras que pueden ver en pantalla, tengo con ellos más de dos meses. No puede ser que aún no los haya abierto en la sección Unboxing y Review, pero están programados para próximamente aparecer. Y es que por alguna u otra razón siempre termino posponiendo estos videos, sobre todo de las figuras de Jazzwares. Me encantaría, de verdad me encantaría mostrar aunque sea una figura por semana. Trataré de hacerlo aunque sea esta semana y espero que no surja ningún contratiempo. Antes de finalizar con este video, te comento que estoy planeando hacer un video donde hablo cómo conseguir los sets más baratos, o más bien algunas recomendaciones basadas en mi experiencia. Ya te contaré cómo algunos sets y figuras los he podido conseguir a mejor precio. Así que amigos, estos han sido los sets que tengo cerrados en mi colección. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video. Si te gustó y no te has suscrito, te invito a hacerlo. No cuesta nada y pronto tendrás más contenido relacionado con Megaconstrux. Activa esa campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido. Recuerda que nos puedes seguir a través de TikTok, Instagram y Facebook. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!